La bandera francesa tiene azul, blanco y rojo, la bandera haitiana tiene negro y rojo, y le quitaron el blanco. Esa es la revolución que usted habla, de Tasson Louverture y de Salim. Oiga, Todd Kissinger, ¿por qué es importante lo que Fernando le estaba diciendo además de lo que él dijo? Bueno, ese es un momento estelar de la historia nacional, porque recuerde varias cosas. Uno, el Consejo de Seguridad se había celebrado en Panamá en el 73. Panamá había en el 72 rechazado los tratados de Johnson, Robles, como solución a la causa de conflicto, que era la presencia a perpetuidad de los Estados Unidos en Panamá. Entonces, esta firma es la que arranca el proceso negociador. Entonces, el equipo del Canciller Tasson, en el que estaba un grupo de hombres, Akilino Gobi, Jorge Yueca, en fin, toda la cantidad de hombres. O sea, gente realmente, la intelectualidad para venir a... Y bajo el liderazgo de Tony Tasson, que yo reconozco también que al amigo Tasson no le hemos dado el valor. El valor que tiene. Que en la vida de este proceso jugó en este momento crucial. Ahí es donde estábamos nosotros bregando con el mundo. Fíjese que eso se firma para Panamá luchar por el control del recurso que nos lleva al mundo. Después de eso, que se firman los tratados Torrijos-Carter, nosotros pasamos al control de nuestro principal recurso. Y mire la expansión de los últimos 30 años. Estos son los hombres que hicieron esa historia. Muchas anécdotas que dan poca gente para explicarle al país. Hemos olvidado explicarle a nuestros niños. Sí, que eso no fue gratis. Y además... La razón de ser de la clase política de todo el siglo XX. Y fue una lucha de generaciones, no fue una lucha de Torrijos, nada más. De la generación, no. Fue una lucha que culminó Omar Torrijos en su fase más importante. Bajo las condiciones a las que era posible. Estábamos en medio de la Guerra Fría. Recuerden nada más que Tasson acababa de firmar la paz. El acuerdo de paz en París con Vietnam, que era el reconocimiento de una derrota. Al firmar se formó el desmadre ahí. Y se replanteaba una nueva correlación política global. Esa es la geopolítica. En donde la geografía física y la geografía humana son las que determinan las relaciones de poder nuevas. Ahí estaban haciendo, con esa firma, una nueva relación de poder. Exacto. Y una oportunidad para Panamá. Claro. Y esa nueva relación de poder que nació de esa firma y de los tratados Torrijos-Carter y su implementación al 31 de diciembre del mediodía de 1999, es la que nos tiene en esta posición privilegiada. Bien. Algunas cosas que le quiero contar. Hay una nueva designación en el Ministerio de Gobierno y Justicia que recae en la ex-gobernadora Sheila Grajales, representante de Corregimiento, porque ella no puede ser, está electa, no puede ser ex. No, no, ya dejó de ser. Sí. Ella no ganó esta elección y por eso la nombraron. Y ella tiene experiencia, pero quiero decir algunas cosas. Vi un video, Fernando, en la que intenta presentar algo. Yo no sé, yo no sé. Yo he estado en carnavales, me gusta la fiesta. Hay gente que cree que son puritanos, ¿verdad? En Caldón. Si yo voy a Sheila bailando allí, eso lo hacemos todos los que vamos a los carnavales. No creo que pensar que porque ella es mujer no puede ser eso. ¿Con quién uno baila? A ver. Yo no le veo nada de malo. A mí me gustó verla disfrutando porque uno va a los carnavales, ¿a qué oye? Sí. A bailar. O sea, no le veo nada de malo eso, en realidad. Yo creo que ella es una panameña. Pero ella se encarga del Ministerio de Gobierno, Fernando, que entre otras cosas tiene que bregar con qué. Tiene que bregar con el poder popular, el poder local. No hay ningún país en el mundo desarrollado que sea grande si no tiene un poder local fuerte. Entonces hubo un avance en el gobierno de Varela con respecto a los gobiernos locales en los que se reconoció un nivel de descentralización. Bueno, este gobierno tiene que profundizar esa descentralización. Y creo que ella tiene la capacidad política, como ex representante que fue, de entender la necesidad de empoderar al poder local con mecanismos que los protejan de la corrupción. Sí. Pero no podemos pensar que el desarrollo nacional se puede hacer sin una descentralización. Además, ella tiene que bregar con todo el problema indígena nacional. Ella tiene que bregar. Además, hay proyectos importantes que se están celebrando en el Ministerio de Gobierno, financiados por el Banco Mundial y el BID. Hay proyectos importantes que se están desarrollando. Entonces hay que empoderar todo ese mecanismo. Creo que ella tiene que bregar también con darle al Ministerio de Gobierno una participación en las comunidades locales. El Ministerio tiene que salir de allí e ir a patrullar. Este es el patrullaje doméstico. Además, ella es la premier. Es la sexta mujer ministra en el gobierno del presidente Cortizo. Este es el gobierno que más mujeres ha tenido, tiene, en el gabinete. Le doy la bienvenida a ella y le deseo lo mejor. Y lo que podamos hacer para que su gestión sea exitosa es importante. Porque sin gobiernos locales fuertes no habrá desarrollo nacional equilibrado. Créalo. Y ella que viene del poder popular, viene de familias que creen en eso. Ella viene de familias que formaron el distrito de San Miguelito, los Grajales. Así que, vamos a ver. Le damos la bienvenida a Fernando. Me recomendaron que le dijera usted. Una buena selección. Y yo creo que es mucho más que las cuatro nobilidades que la antecedieron. Así que, bienvenida a Chila Grajales. Y como le dije hace, como dijo el ingeniero hace un momento, estamos hablando de alguien que entiende el poder popular de uno de los distritos más populosos que hay. Y además tiene el deber de sacar el ministerio de gobierno de la inacción donde está. Tiene que proyectarlo a nivel nacional. Tiene que sacarlo. Desburocratizarlo. Bien. Le quiero hablar del último informe que presenta la empresa de valorar el riesgo Fitch. En la que mantiene el grado de inversión de la República de Panamá, lo mantiene el grado de inversión. Le reitero, el grado de inversión es importante porque él determina el costo de la sobretasa de intereses que paga un país cuando va al mercado mundial. Cuando usted tiene grado de inversión, esa sobretasa es más baja. De hecho, nosotros hemos colocado en el mercado a los mejores precios de la historia. Deuda. Fitch mantiene el grado de inversión y lo mantiene de la siguiente forma. B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, 3B. Y lo baja ahora de estable a negativo. Bajo tres premisas fundamentales. La primera premisa, que el déficit corriente de las instituciones no financieras se ha incrementado. Ha pactado dejarlo en dos. El gobierno, en la administración del presidente Cortizo y del ministro Héctor Alexander, estimó el déficit fiscal al 31 de diciembre de 2019 en 3,5. Lo estimó en esa cifra. Pero en la realidad, el déficit fiscal terminó en 3.1% para un valor absoluto de 2.100 millones de dólares. Y no le quedaba más remedio al ministro que mantener esos niveles más altos y buscar un nivel de endodamiento que permitiera reactivar la economía. No podíamos, en un momento de recesión, mantener una política económica financiera que no fuera de esto. El precio que estamos pagando por eso es un escalón menos en lo que habíamos logrado en evaluación de riesgo. Pero está diseñado para reactivar la economía. La segunda concesión que hace Fisch es que el incremento de la deuda panameña absoluta del gobierno se ha aumentado. Se ha habido un incremento en los últimos de la administración. Y eso es parte de la política anticíclica. Y no se resuelve el problema del bajo crecimiento poniendo un cinturón de castidad a la economía. Hay que tener una política anticíclica para enfrentar la caída. Y la otra es que Fisch dice que el nivel de desaceleración fue mayor de lo previsto. Entonces esta es la razón por la que el gobierno de Cortizo y el ministro Alexander actuaron en crear las condiciones para reactivar la economía. Que la receta fundamentalista es al contrario. Eso fue a Macri con una situación peor que esta. Lo que hizo fue apretar más el cinturón y casi matar a Argentina. Una cosa es tener la frianza en verde y el país en rojo. Entonces Macri apostó al país, a finanzas en verde y al país en rojo y no logró ninguna de las dos. Yo creo que la apuesta del gobierno de Cortizo con respecto al manejo de estas finanzas públicas es la correcta. Pero la pregunta es, si violan una ley como la ley de tope del déficit, ¿dónde está Dulcido de la Guardia y Eida Chinchilla y jefe Federico Humbert que manejaron las finanzas y las economías nacionales de forma tan irresponsable como la que la manejaron? Sí, ellos son los que tienen que contestar todas las burradas que hicieron en materia económica. Esto es un problema legal. Legal, es un problema legal. Y este es un problema financiero. Estos son los números. Eso le va a costar al país varios millones de dólares porque una calificación con perspectiva negativa significa que podemos bajar la calificación que tenemos y eso a su vez podría aumentar el nivel de las tasas de interés. Público y privado. La ventaja de tener grado de inversión, estimado usted, es evidente, es que no solamente es el préstamo más barato, sino que el dinero privado en tasa de interés también es más barato. Y esa es la importancia de esto. Y esta es una cosa que hay que repetirle siempre a la gente. Porque la mayoría de nosotros no le prestamos atención a esto. Y este quizás, este apretar de tuercas en la infraestructura financiera era necesaria para poder despegar. Ahora lo que hace falta es entonces concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos, que es activar las inversiones públicas, porque las inversiones privadas, particularmente generadas de empleo, que son en construcción de viviendas, no se van a poder acelerar porque nosotros tenemos ahora mismo una oferta de departamentos, de casas, que no se puede colocar por los niveles de endodamiento del consumidor. Entonces, aun suponiendo una mejoría en las colocaciones de venta de todas las ofertas que tenemos, nos tomará cinco o seis años salir de esa oferta, salir de esa cantidad de casas disponibles. Entonces, ¿dónde tenemos que empujarla con la economía? Tenemos que empujarla en el sector de la construcción de inversiones públicas y en el sector agropecuario y mejorar nuestra exportación de servicios. Y esto está diseñado precisamente para esto. Bien, este es el ajuste donde estamos. Y es importante también, fíjese, lastimosamente no puede estar con nosotros el ministro de Obras Públicas por razones de salud, pero déjame hablarle del proyecto del cuarto puente y de la línea 3 del metro. Cuando se aprueba el proyecto del cuarto puente sobre el canal de Panamá, en la administración del presidente Varela, el expresidente Varela, el contrato estaba lleno de una serie de problemas. En primer lugar, siempre he planteado que me pareció equivocada la ubicación para el cuarto puente. No me parecía la mejor ubicación. Pero el puente fue licitado con la premisa de que el puente iba a tener una línea para transportar y llevar en ida y vuelta el monoriel del metro 3 hacia las áreas del oeste. Y ya de por sí, una estructura compleja. Y la ruta que se había marcado pasaba y afectaba áreas del puerto de Manzanillo. Entonces, el gobierno entrante, además, el esquema financiero era que ese puente se tenía que pagar copiaje. El gobierno, ese puente estaba retrasado en diseño. Entonces, el gobierno, bajo la dirección del ministro actual del MOP, el ministro ingeniero Sabonje, hace unos ajustes y plantea una nueva solución. Porque el metro 3 estaba ligado al avance de la línea del puente 4. Y el retraso de la disponibilidad del puente para que el metro pasara estaba penalizado. Es decir, si Panamá se demoraba en no tener el puente listo, tenía que pagar una multa de 5 millones por mes. Una cosa por eso. No tomé las cifras exactamente, pero por ahí está. Entonces, el ministro, actualmente, comienza a estudiar eso y replantea el problema. Mantiene la ubicación, entonces quita de, propone eliminar del puente la conducción del metro 3 y propone que el metro 3 sea por vía subterránea o debajo del canal. Y entonces, aquí se plantea un problema jurídico. ¿Cómo resolver el problema? Entonces, ante una entidad que se ganó el cuarto puente con una serie de costos, incluyendo la construcción de las dos vías para el metro 3, si se la quita, se la tendrá que reducir eso. y eso es una cosa y otra, el metro 3 se licita, pero no se está metiendo el costo del túnel, porque hay que hacer los diseños para el túnel y primero hay que hacer los estudios de geología. El gobierno lo que pretende es desligar los dos proyectos que uno no dependa del otro. Me parece una intención sana, fíjese la palabra recurso. Pero ahora se nos plantea una serie de problemas. La razón por la que el gobierno dice esto es primero porque este nuevo replanteamiento al construir el puente elimina pago de indemnizaciones porque afectaría menos Panamaport, pero afectaría Panamaport y habría que pagar indemnizaciones allí. Si yo afecto a una propiedad, la tengo que pagar. No es que me lo pidan o no me lo pidan, es que la tengo que pagar. Dos, la indemnización bajaría. Dos, las afectaciones serían menores. La relación por el costo o por retraso quedaría resuelta porque cada proyecto sería independiente uno de los otros. ¿Cada quién manejaría su proyecto? El riesgo geológico, dice el ministro que se disminuye, yo no sé cómo se disminuye. Para mí esa es un área de alto riesgo geológico, donde está el puente. Esto no es una decisión de este gobierno, la decisión de la ubicación de ese puente, cuarto, a mí me parece incorrecto. Pero si está al lado del puente de las Américas no es la misma base geológica y los americanos no hicieron el puente de las Américas ahí por eso. Nosotros tuvimos que en la administración de Martinelli anclar el puente de las Américas. Yo recuerdo una discusión que yo tuve con el ministro de Obras Públicas y que yo le dije ¿por qué no explicamos eso? No, para el pánico. Tú es que el puente de las Américas se estaba cediendo y lo tuvimos que anclar. Ese puente que ustedes ven ahí se invirtieron millones de dólares en anclarlo. Y estos son costos. El puente de las Américas está ahora seguro porque bajo la administración del presidente Martinelli se ancló el puente. Igual que el puente de Centenario las pestañas sobre las que descansa el puente del lado de este tuvo que rehacerse nuevamente. Bueno, que se cayó. Claro, porque estaba hecha sobre una base no fue la compañía que hizo el puente que es una francesa no, fue la compañía que construyó la obra civil. No la hizo bien pues, punto. Entonces, ¿qué son los problemas que nos quedan ahora? Que al hacer el túnel en la plataforma en la vía acuática del canal el canal tiene el canal de Panamá tiene que en un momento determinado profundizar el cauce de la salida hacia el Pacífico. Y esos están los planes de expansión del canal de Panamá. Al decidirse por hacerla por un túnel el canal de Panamá tendría que adelantar su programa de inversiones hacerlo ahora porque no puede eso es roca asaltos que hay allí en esa entrada es una roca dura tendría que hacer las explosiones ahora antes que se construya el túnel. Porque el canal ¿qué es lo que piensa hacer ahí? Profundizar el calado. Esos son los planes de expansión. Hacer esas explosiones con los dos puertos y el puente y el... No, el puente sobre todo no es tanto es el túnel porque el túnel va a pasar por debajo por debajo de esa área. Es decir y cómo llegará hasta ese túnel también es la pregunta. Bueno, en el diseño que están planteando ellos tú eliminarías algunos de las construcciones eso es todo un problema tan complicado todavía yo no tengo... Hacerlo por un solo trello de los dos tú tienes bueno, va cada uno por el mismo movimiento pero ¿qué pasa? Porque no olvidemos que los dos parten de Albrook de la terminal de Albrook tanto el túnel como el puente tanto el metro como el puente es decir la bifurcación se mantendría en la misma ruta mientras se esté haciendo la construcción de la subida del puente No te puedo decir porque no sé la ruta del túnel sé la ruta del puente pero no sé la ruta del túnel no sé cuál es la ruta por eso esperemos que el ministro lo que le quiero plantear con esto es que tenemos varias cosas serias que ver primero para poder el gobierno negociar con el puente tiene que adjudicarse la línea 3 para adjudicar la línea 3 nosotros tenemos que ver por dónde va a pasar el túnel y quién la va a construir y a qué costo tenemos que ver con el canal de Panamá cuáles son las cosas que tienen que hacer y al final por donde pase eso nosotros tenemos que pagar indemnizaciones tenemos que pagar eso no es un problema que yo si paso por la casa suya y la voy a destruir la tengo que comprar y pagarle usted lo que eso no es una discusión de que si yo estoy pidiendo pero a la larga si originalmente en el precio del cuarto puente estaba la línea del monorriel cuánto es la diferencia entre soterrar ese monorriel o hacerlo sobre él no sé porque no sé los costos pero yo le puedo decir lo siguiente además el grado de incertidumbre que tiene una construcción el problema de hacer túneles siempre es que le dice alguien que nosotros construimos en el IRRE la represa hidráulica de Fortuna y esa la casa de máquinas de Fortuna está a 400 metros bajo roca y nos encontramos a los 200 y tantos metros toba toba es una roca que con el agua se disuelve no había forma y teníamos que tomar una decisión o continuamos o paralizamos la obra y tenemos un grupo de expertos de 5 de los mayores ingenieros del mundo expertos en estructura y ellos nos recomendaron entonces anclar y con un costo de anclaje que elevó el costo de Fortuna afortunadamente para nosotros el petróleo subió y entonces hizo más rentable el proyecto Fortuna pero tuvimos que anclar Fortuna cuando uno hace una obra de ingeniería de túneles subterráneas no importa la geología que hagan en estudio siempre se puede encontrar con cualquier cosa toda obra de túnel es más cara no solamente en construcción en operación y mantenimiento y el monoriel es una obra con un sistema altamente costoso por eso que los países como nosotros en proceso emergentes económicamente preferimos los trenes sobre pilotes y de aproximación y rápida y de masiva conducción antes que tener este tipo que transportan menos gente y más costosamente y yo he planteado si bien Japón nos da dos mil millones de dólares nosotros podemos conseguir financiamiento de eso en cualquier lado esa no es mi preocupación pero aquí se nos plantea un problema más rápido serio y es lo que el ministro intenta resolver pero cada pieza de estas tiene una complicación y la sumatoria de complicaciones nos lleva a un tema importante tiempo costo ni el ministro ni nadie creo que tenga cifras para decirnos nosotros cuál es la diferencia de costos que es su pregunta y el tiempo en qué nos lleva a nosotros porque no importa lo que pase estas son obras que el gobierno actual va a inaugurar no hay forma ya que le inaugure ninguna de las dos entonces hay que tomar las decisiones correctas hay que ver esto hay que meter a la autoridad del canal de Panamá y entonces buscar una solución de conjunto las construcciones por debajo del canal de Panamá siempre plantean un problema de riesgo y ante la eminencia que hemos levantado de riesgo del canal de Panamá por la falta de agua más el incremento de las tarifas añadirle ahora un incremento de riesgo la construcción de un túnel por debajo con la advertencia que ha hecho la autoridad del canal de Panamá ayer significa aumentar el riesgo del canal como vía interoceánica en el momento en que el petróleo baja vertiginosamente y hará más competitivo otros canales de comunicación la nártima entonces hay que mirar esto en su conjunto no solamente el problema es de carácter de ingeniería el problema es de carácter financiero y económico se lo dejo de ese tamaño y esperamos que el ministro se recupere para que nos explique con mayor detalle y con mayor precisión esto que no es un problema simple esto es un problema complejo desde el punto de vista de ingeniería desde el punto de vista de financiero desde el punto de vista de la definición de política de transporte público de transporte público de transporte público Gracias por ver el video.